Oración de la mañana, sábado 22 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Padre Todopoderoso, en esta mañana me pongo en tu presencia, con la certeza de que me escuchas y estás presente. Me postro a tus pies para alabarte y bendecirte por la grandeza que corona tu ser. Pues por el infinito amor que puedo gozar de tu parte, me colma de bendiciones y me haces la persona más dichosa. Señor, en este nuevo día me dispongo a abrirte mi corazón para dejarte actuar en él. Límpiame de todo pecado para estar siempre en tu presencia. Que tu luz guíe mis pasos y siempre fije mi mirada en ti. Dios mío, gracias por todas las dichas que derramas sobre mí, haces que me sienta confiado en tus manos y me haces sentir el ser más amado. Gracias por todas las bendiciones que me regalas en esta mañana. También te agradezco por darme un día más la oportunidad de levantarme y seguir luchando por buscar mi plenitud y mi felicidad. Quiero salir hoy a vencer que tu amor me anime a superar cualquier adversidad. Dios amado, dame la gracia que durante esta jornada mis oídos permanezcan abiertos a tu voz para que así esté dispuesto al cumplimiento de tu voluntad. Gracias por escuchar mi oración y porque sé que tú cumplirás las peticiones de mi corazón. Bendito seas por tu infinita misericordia. Dame la conciencia de que debo ser un evangelizador, uno que anuncie todo el amor que tú tienes para nosotros. Quiero que mi testimonio de vida sea un ejemplo de que tú habitas en mi corazón y que tu amor se hace presente en todos los aspectos de mi ser. Cuento contigo mi Señor en todo momento. Estoy seguro de que si hago lo que tú quieres, podré ser plenamente feliz. Gracias porque cuando te siento presente en mi vida, me tranquilizo y sé que a pesar de todo lo que me toca vivir, puedo ser feliz. Gracias por hacerme libre, inteligente, responsable y capaz de dirigir mi propia vida. Te pido que me ayudes a discernir cómo tomar mis decisiones. No permitas que mis emociones negativas me controlen, gracias por este momento de oración que me has permitido tener. Que mi actitud sea de alegría y de gozo. Permíteme contagiar con una sonrisa a aquellos que lo necesiten. Que mis palabras sean tus palabras para tocar el corazón de los que amo y de los que pones en mi camino. Te bendigo porque a tu lado mis días son más felices. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.